En un paso por Barichara, en pleno desarrollo de mi vida profesional, encontré una construcción con tierra y realmente fue así una revelación, realmente entender algo que nunca me habían enseñado en la universidad, ni siquiera sabía que existía, cómo hacer una pared de tierra. Cuando uno ve hacer esto, este oficio y ve estos materiales, entonces me puse a pensar y duré un año o dos años en obras trabajando con la mano y entendiendo cómo se hacía, entendiendo la esencia de este principio y realmente cambió mi forma de ver, inclusive la vida, me cambió mi vida familiar, etc. Y logré empezar a desarrollar proyectos, proyectos individuales que empezaron a revelar una estética nueva, mi propia exploración empezó a verse reflejada con estos materiales y logró saber que el camino era el correcto y hoy me veo, digamos, como una persona afortunada en haber entendido estos sistemas, digamos, lograr transmitírselos a mis estudiantes de la universidad y lograr tener un gran grupo de profesionales, amigos, que se han venido aquí a desarrollar este mismo proceso que hoy, digamos, garantizan para el futuro de todo esto que existe ya gente interesada. Vine a reaprender los conceptos que había estudiado, había preparado en la universidad y fue volver a nacer, a volver a entender para volver a proyectar mi vida y proyectar mi profesión. Gracias. 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 Gracias.